Hay un tuit de la Fiscalía de la Nación. Fiscalía de la Nación reprograma para el 6 de junio a las 9 a.m. ¿Otra reprogramación? No puede ser. A ver, Fiscalía de la Nación reprograma para el 6 de junio a las 9 a.m. Citación a la presidenta Dina Boluarte, investigada por muertes en protestas. Será en su sede del centro de Lima. Diligencia inicial había sido prevista para el 31 de mayo. Pero la mandataria pidió cambio de fecha. La mandataria había pedido cambio de fecha para el 1 de mayo. Para el 1 de mayo. Pero la Fiscalía la ha reprogramado para el 6 de junio. Disculpen, la mandataria pidió reprogramación para el 1 de junio. Pero la Fiscalía la está reprogramando para el 6 de junio. Ahí está. Entonces, la toma de las declaraciones de Dina Boluarte va a ser el 6 de junio a las 9 de la mañana en la sede del Ministerio Público en el centro de Lima. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina